Vivo Deporte Vivo Deporte Por el 730 de AM Los viernes VivoDeporte.com.mx La entrevista Está con nosotros Arlín González que hace solo una semana se convirtió en la primer mexicana en lograr los nados de la triple corona de la natación en aguas abiertas en una temporada Arlín nos va a platicar qué son las aguas abiertas cuáles son los nados que integran la triple corona los retos que representó hacer estas tres desgastantes pruebas tan cerca una de la otra y todo lo que tuvo que hacer para lograrlo ¿Cómo estás Arlín? Bienvenida a Vivo Deporte Muchas gracias Rodrigo, gracias Sol Feliz de estar aquí Nos da mucho gusto que vengas a platicar con nosotros sobre tu hazaña Es increíble lo que acabas de hacer y ahorita nos vas a platicar Pero empecemos para que la gente te conozca Platícanos un poquito quién eres tú como persona y de tu trayectoria como nadadora Primero dinos tu edad y a qué te dedicas Yo tengo 35 años por profesión soy licenciada en administración tengo una especialidad en finanzas y trabajo como controller regional soy responsable de tres países en toda la parte de administración, finanzas números, números, números O sea, ¿trabajas muchísimo? Algo así Con razón, nada Pero te da tiempo para entrenar y prepararte para tus cruces Sí, ¿verdad? Y para concentrarte Y descansar, ¿no? ¿verdad? Porque en la piscina no creo que descanses nada No, no ayuda ¿En qué industria estás o qué ramo es? Es industria de la construcción Ok Oye, ¿cuándo empezaste a nadar? Empecé a nadar, obviamente aprendí a nadar cuatro o cinco años Empecé en competencias de ocho y menores De interclubes, hasta juvenila Estuve compitiendo Lo más que llegué fue a dar algunos tiempos nacionales Pero bueno, digamos que me enfoqué más en la escuela Y llegó un momento en el que tuve que dejar de hacer ejercicio Incluso ya en la universidad y demás Entonces regresé a nadar hace Hacer ejercicio hace ocho años Y nadar un poco en forma hace seis años Ok, entonces tú eras de alberca Sí, era de alberca ¿Y en qué momento empiezas con las aguas abiertas? Cuando regreso Pues obviamente ¿Hace ocho años? Regresé hace ocho años En lo que recuperaba un poquito condición y demás Me invitaron a un evento en las estacas El evento de contracorriente de un kilómetro Y ese fue como mi primer encuentro O sea, las aguas abiertas como tal Es salir de la alberca Cualquier escenario diferente a lo que es una alberca O sea, puede ser Lago, laguna, río, mar, presa Entonces, digamos ¿Y qué es lo más común en los eventos de aguas abiertas? ¿Qué tipo de aguas? Pues bueno, lo interesante es que es todo un paraíso Puedes encontrar de todo O sea, si hay mucho mar Bueno, mar es de lo que más hay Sí, 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 mar Obviamente, en el caso del mar Pues obviamente tiene otras condiciones más complicadas Porque ya hay oleaje A lo mejor una presa Pues a lo mejor lo frío nada más Pero de alguna manera Pues es un agua calmada Y un ambiente diferente Que no hay un carril No tienes la línea negra del azulejo Que te va a decir Que te va guiando No, y el agua salada también te complica la vida El agua salada El sol O sea, ahí hay muchas condiciones ¿Cuáles han sido tus nados más representativos? Algunos ejemplos de nados adicionales A los de la triple corona Que hayas hecho en tu carrera como nadadora En aguas abiertas Sí, mi crecimiento fue progresivo Tengo varios nados de 5 kilómetros al principio El reto Empecé el primer largo Por así decirlo Arriba de 5 kilómetros Fue el reto de 11 kilómetros ¿En Acapulco? En Acapulco Y después tengo 3 nados de 22 kilómetros Igual del reto Acapulco Y el de La Paz El de La Paz tuve la oportunidad de nadarlo el año pasado también El de 35 kilómetros en solo ¿Cuánto hiciste ahí? 10 horas, 13 minutos ¿Tiempo paso? Sí, la verdad es que lo disfruté muchísimo ¿Ganaste? Muchísimo, sí Y también se roba a los hombres En las dos ramas ganaste por el tiempo Sí Para que vean qué clase de nadadores vienen a Vivo Deporte Tiene México además Porque mucha gente no se entera Y hay gente bien padre nadando en México Y los últimos que hiciste para completar la triple corona Que fueron este verano Así es, sí Los últimos 3 Que es la triple corona Son 3 nados Que es el canal de La Mancha El canal de Catalina Y nadar alrededor de Manhattan ¿Y la distancia más larga que hayas nadado en tu historia Como nadadora de aguas abiertas? 50 kilómetros 50 kilómetros Wow ¿En cuántas horas? 14 horas, 43 minutos 50 kilómetros Está buenísimo Bueno, pues está muy interesante Vamos a ir a un corte para seguir platicando Con Arlene González Estamos en Vivo Deporte Hablando de aguas abiertas Y la triple corona en una sola temporada Regresamos Vivo Deporte Estamos platicando con Arlene González El canal de La Mancha Que se nada de Inglaterra a Inglaterra a Francia En su parte más angosta Mide 33.4 kilómetros No nadas de Dover a Calé Que es esa medida Dependiendo de las corrientes Pues es lo que te toca nadar Nadar alrededor de Manhattan Que son igual 45 kilómetros Manhattan es Estados Unidos Para Nueva York Es donde está Nueva York Para los que ahí de repente dudaron Y esto lo hiciste en una sola temporada ¿Cuántos mexicanos tienen esta triple corona? La triple corona Hay ocho mexicanos Cinco hombres y tres mujeres Y que hayamos hecho en una sola temporada Son dos hombres Y bueno Yo que la acabo de completar ¿Qué? ¿Nos puedes decir los nombres de esos ocho? Sí, en el caso de los hombres Es Toño Arguelles Que de hecho tiene dos triples coronas Tiene una en una sola temporada Y una que bueno Fue en diferentes años Miguel Campero No lo estoy diciendo en orden Son de las que me estoy acordando Este chico Gutiérrez Javier Gutiérrez Javier Gutiérrez Toño Arguelles ¿De mujeres? De mujeres Mariel Howley Que fue la primera mexicana Y Nora Toledano Que fue algo muy emocionante Porque ella completó su triple corona Tres días antes de mi canal de La Mancha Yo ya había nadado Manhattan el año pasado Entonces de alguna manera Yo la completé dos días después Pero bueno Faltaba un nado más Para hacerlo en una sola temporada Exacto Lo que yo quería aclarar es esto Tú la tienes en la misma temporada Ellas en temporadas diferentes ¿No? Así es Por eso eres la primer mexicana En tenerla en la misma temporada ¿Qué significa eso? O sea tenerlo en la misma temporada ¿Qué es? Ah ¿Qué significa? Sí La temporada normalmente Por las temperaturas del agua Por las condiciones Por el viento Etcétera Se nadan Nados muy temprano Es en mayo Muy temprano No son comunes Pero los hay Es cuando la gente Empieza a hacer esos cruces A partir de mayo Exactamente No son muy comunes Porque el agua es todavía más fría Etcétera ¿No? Entonces Y muy tarde Todavía hubo Por ejemplo ahorita Bonados en octubre En el canal de La Mancha Por ejemplo Entonces Son como que los El periodo de tiempo En los que se dan Son cinco meses De mayo a octubre Más o menos Ajá Obviamente habrá quienes Normalmente El promedio Se da más Entre los meses Es del verano Que son Julio Agosto Septiembre Es normalmente Cuando se completan Esos nados ¿No? Pero la temporada Y entonces tú haces Estos tres nados En tres meses Digamos Poquito más de tres meses Tres meses y medio Porque mucha gente Hace la triple corona Pero lo reparten años ¿No? A lo mejor hace tres años Hizo el canal de La Mancha El año pasado Catalina Y este año Manhattan Así es Tú lo haces todo Pegadito Así es Ya de una vez En caliente Algo así Algo así Nada más para decirle a la gente Todos los temas de temperaturas Y corrientes ¿A qué temperatura Está el agua La más fría Del cruce más frío ¿Cuál es? Cruces más fríos Ha habido de trece grados Pero por ejemplo ¿Cuál es? En promedio Es quince ¿Es La Mancha? De quince a dieciséis Sí El de La Mancha De quince a dieciséis grados Y puedes encontrarlo Hasta todavía veinte Por ejemplo Yo tuve la fortuna Que era en Nueva York Lo encontré en diecinueve Veinte grados No fue tan frío Ok Bueno igual está frío Está interesante Además entonces Son sólo Siete mexicanos Tienen la triple corona Y tú eres la primer mujer Que tiene la triple corona En la misma temporada En la misma temporada Así es Y hay por ahí Y dos hombres también la tienen En una misma temporada mexicanos Así es Toño Arguelles Y Miguel Campero Ok Y como dato también hablábamos De que hay ciento y tanto Ciento cuarenta Triples Sí Soy la ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Y se va a quedar así Todo el año En la lista La última que lo logró Oye Arlene ¿Y cómo fue el orden En que hiciste Cada uno de los tres nados Y cuáles son Los retos más duros A los que te enfrentaste ¿Con cuál empezaste? Empecé con Catalina Es un nado Que es de noche ¿Cuándo fue? Eso fue el doce de junio Lo completó Es un nado que empiezas En la noche Yo empecé el sábado El sábado once Terminé el domingo doce Saliendo de la isla De Santa Catalina Saliendo de la isla De Santa Catalina Hacia el continente En frente de California Así es Estados Unidos Así es Ok Después nadé ¿Cuántas horas hiciste En Catalina? Ahí fueron doce horas Cuarenta y ocho minutos Trece segundos Ok ¿Y qué distancia es? Eh treinta y cuatro kilómetros Treinta y cuatro kilómetros Y acabaste nadando ¿Cuántos? Eh Ahí hice nada en línea recta Ok Ahí me dio línea recta Y pues obviamente A lo mejor hay tramos Que avanzaba más Que otros Y el GPS A mí me dio treinta y cuatro kilómetros Ok Luego ¿Cuál hiciste? Eh Después vino el canal de la mancha Eso fue en el mes de agosto Lo nadé el veinticinco de Veinticinco de agosto Fueron alrededor de cincuenta kilómetros O sea no Originalmente son treinta y dos Treinta y tres Y acabaste nadando Cincuenta Cincuenta Porque Que son las catorce horas Eh Catorce horas Cuarenta y Tres minutos Catorce horas Cuarenta y tres minutos Y eso es para la gente Que no lo sabe Por las corrientes Y las condiciones del clima Que la van jalando Y entonces ella tiene que estar Enderezando el rumbo Y por eso termina nadando Esas distancias Así es Y luego Sí de hecho hay una anécdota ahí De nosotros Eh Eh Todo el equipo pensó Que iba a ser cerca de doce horas Yo también yo ya veía tierra Y terminamos nadando Bueno terminé nadando Casi tres horas más Porque la corriente me empujó Ok Y el tercero cuando lo hiciste El tercero fue el primero de octubre Ese sí fue pegadito Y fue el de Manhattan Y fue nadar alrededor de Manhattan Ok ¿Esa qué distancia es? Eh Esas son cuarenta y cinco kilómetros Y es un nado que tiene corrientes a favor Y a corrientes en contra La complejidad de eso es que tienes que ir pasando Como Eh Después de cierto tiempo Te van poniendo targets Te van poniendo límites De De tiempo Para pasar cada etapa Entonces sí tienes que cruzarla Y Eh Ahí nadé Fueron ocho horas Dieciséis minutos Ok Y de estos tres nados Eh ¿Cuál fue el momento más duro? O El nado más duro? Eh La verdad no Yo Todos tuvieron un Es la parte maravillosa de las De las aguas abiertas Que siempre es distinto En el caso de Catalina Eh Lo he platicado en diversas ocasiones Que Me dio mucho sueño Y sueño de nada más de no dormir bien O sea De que te recuperas Y tu cuerpo se revoluciona Y sigues nadando ¿Te dio sueño durante el nado? Me dio sueño durante el nado Entonces eso fue muy crítico Porque Pues obviamente bajé las brazadas Venía ya como un ritmo un poco bajo Eh Ahí Coco Mi entrenador nos detiene Me detiene Y me dice Si no subes el ritmo de brazadas Te van a sacar Yo creo que ese fue El golpe de adrenalina Preciso Para decir De aquí no me sacan Yo sigo nadando ¿No? Oye ¿Y físicamente es muy duro Hacer esos tres nados En tan poco tiempo? Sí De hecho Lo más duro En el de Manhattan Fue eso O sea Es un nado que ya conocía Lo nadé el año pasado En condiciones muy difíciles O sea Fue de El organizador me lo dijo Que fue una de las condiciones De toda la historia del evento Si fueron muy duras O sea No fueron como que las promedio Y ese era mi temor Un poco en el último Saber si me había recuperado O no Esa fue la parte más difícil ¿No? Estar como que sintiendo Sintiendo el cuerpo Para saber si Si íbamos a resistir Toda la distancia En un tiempo de recuperación Tan corto Entre un nado y otro Eso está tremendo ¿Cuánto tiempo antes Empezaste a entrenar? Porque te preparas Durante muchos meses ¿No? Sí Digamos que Fue muy progresivo Yo Ya Eventos muy grandes El primero fue Nos Fue para un relevo En el canal de la mancha Pero para la triple corona Para la triple corona O sea La triple corona En una misma temporada ¿Hace cuánto empezaste? Yo creo que cuando Acabé Manhattan El año pasado ¿Cuándo fue eso? Que fue en mayo del O sea Un año antes El 30 de junio Perdón 30 de junio Del 2015 Entonces Y justo por eso Nadé En ese mismo año Nadé el de La Paz Los 35 kilómetros En solitario Y enseguida Como a las Creo que fueron Tres semanas Cuatro semanas Que nadé el 22 Del reto de Acapulco Para yo sentir Si me iba a alcanzar A recuperarnos Empezar a medir Si era probable Y que se da cuenta Que sí Y que me doy cuenta Que sí ¿Quién es tu entrenador Que te ha permiso De hacer esas cosas? Pues es que la habilita Para que logre eso Jorge Coco Villegas Pues saludos Él tiene que venir también Un día ¿Tienes algún otro equipo Adicional de apoyo? Sí, claro Es mi hermano Es el doctor Ursus Es todo Es terapeuta Médico del deporte Nutriólogo Psicólogo Todo Todo Y también La esposa de Coco Tania Ella también me ayuda En toda la parte logística Está siempre al pendiente De mí Se dice que siempre La parte Importante Y de seguridad Es que nunca Pierdan de vista El nadador Claro Y Tania siempre Cumple esa función Además que ella me conoce Perfecto De hecho Ya somos una familia Es mamá Tania Para mí Entonces Siempre me está cuidando Es lo que te iba a preguntar ¿Quién va contigo A los nados? Todos ellos El hermano La cuñada Tu coach Va mi coach Va el doctor Que es mi hermano Y va Dije el coach Sí, Tania 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 y mi hermano Yo quiero que Tania me cuide Y estos últimos dos nados Un amigo mío Que es también nadador Y es cineasta Entonces como que quería yo Así mi paquete completo Compártenos su nombre Para darle el humor Raúl Briviesca Le mandamos saludos Sí, por ahí los videos Queremos ver lo que grabaste Los videos que circulan Por ahí en Facebook Porque él también participa En las clínicas Igual que tú Que organizamos con una Toledano Y que son un éxito Porque son grandes figuras Dime rápidamente En diez segunditos ¿Qué sigue Arlene? Ahorita sentarme A ver el paraíso Terminar de asimilar Lo que pasó Recuperarme físicamente Y de todas las ideas Que tengo en mi cabeza Elegir una Entonces Como cual Un ejemplo rápido De que suena Uy, es que hay un chorro De eventos Lagos En Chile hay cosas interesantes Están los siete mares Hay muchas cosas interesantes ¿No? Vamos a un corte Y regresamos Estamos en Vivo Deporte Arlina, ahorita estábamos Platicando en el corte De tu entrenador Coco Que es muy reconocido En el medio de la natación ¿Y cuántos años lleva Entrenando gente? Coco Uy, pues casi Desde que nació Su papá fue entrenador Entonces, digo Él creció en las albercas Y viendo cómo Mejorar técnica Todo lo que implica Ser un entrenador ¿No? Fue nadador también Fue nadador Y muy buen nadador De aguas abiertas Yo creo que es La parte rica Que él te dice Él sabe lo que es Estar allá adentro ¿No? Entonces Eso enriquece mucho Te mandamos saludos A Coco Y a Nora Toledano Que es Mi super amiga Mi super amiga Mi inspiración Mi asesora La amamos Sí, la verdad es que La amamos Y siempre Siempre ha sido Una guía para mí Y le mando muchos saludos La quiero muchísimo Nosotros le mandamos Un abrazo muy grande A Nora Toledano Y bueno A todos los que van a hacer El Ironman 70.3 En Los Cabos Mucha suerte Felicidades a Mauricio Méndez Ganó el exterra Vivo Deporte Música Gracias por ver el video.